Y bueno, durante la conferencia de la Secretaría de Salud de esta tarde sobre el avance del coronavirus en México, el doctor José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salud, explicó el proceso de operación que habrá entre la Secretaría de Salud y los hospitales privados. Es un esfuerzo que está haciendo la medicina privada en México para apoyar al despliegue que ya está haciendo el sector salud. La operación la lleva la Secretaría de Salud, que quede muy claro. El enlace específico para los hospitales privados es el doctor Ruy López Ridaura, que al final del día él va a ser el interlocutor con el doctor Mario González Ulloa, que es el representante de la alianza, para ver en qué momento realmente se requieren los servicios de los hospitales privados. El doctor José Ignacio Santos detalló que se estableció una alianza con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Hasta el momento el número de camas en hospitales privados listas para utilizarse en pacientes con COVID-19 es de 1,732.